¡Hola a todos! La Contralora del Estado de Illinois, Susana Mendoza, aquí con un mensaje importante sobre el Censo de los Estados Unidos. Como ya habrá escuchado muy pronto, la Administración del Censo de los Estados Unidos comenzará a implementar el Censo para el año 2020. La razón por la que se realiza el Censo cada 10 años es para asegurar que se cuente el número total de todas y cada una de las personas que viven en los Estados Unidos. ¿Por qué es importante el Censo para los residentes de Illinois? Hay varias razones, pero las dos más importantes son Número uno, asegurar que los fondos federales estén adecuadamente asignados, de acuerdo al número exacto de personas que viven en cada estado. Y número dos, asegurar que cada estado esté debidamente representado en el gobierno. En pocas palabras, cuantas más personas sean contadas, más fondos habrán disponibles para la educación y más fuerza tendrá su representación en el Congreso. Desafortunadamente, el Censo del 2020 se ha visto afectado por la controversia causada por la pregunta sobre la ciudadanía de las personas propuesta por la administración del presidente Trump. Para ser completamente clara, esta pregunta no fue aprobada y no será parte del Censo. Estoy aquí para decirle a usted que no tenga miedo de completar el Censo. No tenga miedo. La información que usted proporciona no puede ser usada en su contra. De hecho, sólo se puede usar para su beneficio. No importa donde usted viva, ya sea en el sur o en el oeste de Illinois, en Chicago, los suburbios, los condados de vecinos, desde Crossville hasta Quincy, desde Cairo hasta Crystal Lake y cada pueblo pequeño que he visitado, queremos que todos ustedes reciban la parte del presupuesto federal que legítimamente les corresponde. Estudios demuestran que por cada persona que no es contada en el Censo de nuestro estado, Illinois perderá $1,800 dólares por persona por cada uno de los siguientes 10 años. Eso significa una pérdida de $18,000 dólares por persona en servicios reducidos, como dinero para la educación y otros servicios críticos. Como Contralora del estado de Illinois, mi oficina ha otorgado casi un millón y medio de dólares aprobado por la Asamblea General para que las organizaciones comunitarias puedan realizar la importante misión de promover la participación en el Censo del 2020 de los Estados Unidos. Estos fondos, administrados por la Secretaría del Estado de Illinois, ayudarán a recolectar y crear la base de datos que determinarán la representación en el gobierno y la distribución de fondos federales entre las comunidades de Illinois. Es fundamental que cumplamos con el mandato de la Constitución de los Estados Unidos que establece que cada persona sea contada. La Constitución dice que todas las personas que habitan en los Estados Unidos deben ser contadas, sean ciudadanas o no. El estatus migratorio no importa. Eso quiere decir que todo ser humano, incluyendo inmigrantes, ciudadanos, bebés, ancianos y cualquier persona que respire debe ser contado. Así que, por favor, le pido que cumpla con su deber y complete el Censo del 2020. Y, por favor, anime a sus amigos, familiares, compañeros de trabajo a que hagan lo mismo. Usted cuenta. Entonces, hágase contar. Gracias.